La pareja de Nati Natasha, Rafi Pina, enfrenta serios problemas con la justicia. ¡No manches! Nos llegan informes de que el empresario musical y manager de Nati y Daddy Yankee deberá comparecer ante un juez el próximo 13 de diciembre en Puerto Rico para enfrentar un juicio por los cargos federales que enfrenta por posesión ilegal de armas. Según fuentes oficiales, el acusado estaba en posesión de una pistola tipo Glock de 9 milímetros modificada para disparar de manera automática, así como otra pistola Smith & Wison calibre 40 y 526 municiones de varios calibres. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.